A partir de hoy la comunidad LGTBI inició la semana de la diversidad sexual y género en Arauca con la ubicación de la bandera de esta comunidad en las instalaciones de la Gobernación de Arauca. Bueno, la población diversa de todo el departamento, estamos organizando la séptima semana de la diversidad sexual y de género en Arauca. Es una actividad que nosotros venimos realizando año tras año y este año, a diferencia, pues hemos modificado las diferentes actividades de acuerdo a la situación que presentamos en salud pública por el tema de la pandemia del COVID-19. Pues nosotros hoy iniciamos esta actividad aquí en la Gobernación de Arauca, donde vamos a usar la bandera por primera vez. Es un acto simbólico que verdaderamente invita y nos lleva a una reflexión de la importancia que es la articulación institucional con la población diversa y a partir de ahí construir unas acciones en pro y en beneficio de la población. Según el vocero de esta comunidad, durante la semana se realizarán varias actividades en los siete municipios del departamento de Arauca. Todos los días tenemos diferentes actividades, hay algunas de carácter virtual por el tema, como lo mencionaba, de la pandemia. Hay charlas, hay siembra de árboles con la alcaldía, por ejemplo. Vamos a hacer unas campañas de sensibilización frente al respeto y no discriminación y diferentes actividades que nosotros constantemente vamos a estar mencionando en nuestras redes sociales. Manuel Jiménez, vocero de esta comunidad, a la Semana de la Diversidad Sexual y Género se han vinculado 10 organizaciones. Estamos hablando de más de 10 organizaciones a nivel departamental porque hay otras acciones que se realizan en los municipios y hay una articulación de todas esas organizaciones y líderes activistas independientes que están trabajando en pro de esto. Esto es una cosa que nace de la iniciativa del colectivo, de la red departamental LGBTI, más no es un tema, es netamente de activismo, más no es un tema, digamos, que no hayan adjudicado recursos para hacer esto, no. Se hace con esfuerzo propio y con la articulación y el apoyo de algunas organizaciones. Las actividades que realizarán los miembros de las comunidades de LGTBI irán hasta el 28 de junio del presente año. Hasta el 28, domingo 28, que vamos a realizar una marcha virtual, puesto que este año no podemos hacerla presencialmente, pero estamos organizando una marcha virtual con los demás compañeros y compañeras del departamento. La comunidad LGTBI izaron la bandera en la fachada de la Gobernación de Arauca como inicio de la Semana Diversidad Sexual y Género.